Concluye hace algunos minutos este proceso de rendición de cuentas de la administración local en estos primeros 30 meses de periodo de gobernanza. El alcalde de Paso habló con CNS Noticias sobre esta rendición de cuentas. Este es el quinto informe de gestión que realizamos. Queremos hacerle conocer a la ciudadanía cómo es nuestra obligación, los avances que hemos tenido, los retos grandes que tenemos para el mañana y sobre todo decirle a los ciudadanos que confíen que lo que estamos haciendo lo hacemos con honradez, con transparencia y con una dedicación de día a día, yo diría las 24 horas en cada jornada, dedicándole todo nuestro esfuerzo, toda nuestra voluntad a que Pasto esté cada día más adelante. Señor alcalde, ¿qué proyectos de relevancia que se entregan en este informe? Bueno, yo creo que el más importante es lo de educación. Ya empezó la inversión de los más de 100 mil millones en educación, 21 instituciones nuevas. Creo que ese es un avance histórico. Desde luego también lo de salud con Santa Mónica, con San Vicente, infraestructura, adquisición de nueva maquinaria. Yo creo que esos son todos programas que nos tienen contentos y que deseamos que los culminemos de la mejor manera. Hay un reto muy importante, es decir, es en el tema de movilidad, con el tema de Avante y que usted se ha comprometido a entregarlo antes de culminar el periodo. ¿Sí avance ese cronograma? Sí, sí. Nosotros tenemos que terminar tanto lo de infraestructura como lo que es el sistema operativo. Es un compromiso que hemos adquirido con los ciudadanos y que aspiramos cumplirlo el próximo año. ¿Y retos ahora con el nuevo gobierno? Sí, es una relación importante que buscamos. Somos gobierno y por lo tanto vamos a pedir muchísimo, desde luego, para nuestra ciudad. No se trata de nada personal y queremos que esa unidad que busca el señor presidente la podamos tener desde este sur rebelde, crítico, pero también que aporta y que busca mejores horizontes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Así es. Con este informe, con este resumen que nos acaba de entregar el alcalde, culminó hace algunos momentos este proceso de rendición de cuentas. La comunidad pudo participar, entregar sus preguntas. El mandatario y los diferentes secretarios, quienes también entregaron informe, dieron a conocer de manera muy general todas esas respuestas frente a las acciones que quieren conocer acerca de la comunidad y acerca del progreso que se requiere para nuestro municipio. Esta fue la rendición de cuentas de la administración local.